La Santa Teresita es un cactus epífito. Le llaman también cactus orquídea por las características de su flor. Y te admite la posibilidad de, como se reproduce por esquejes, de ir plantando esquejes de distintos tonos y colores en una sola maceta para armar luego un ramo colorido al momento de la floración. Estas plantas se pueden insertar también en un pie de cactus, como en este caso, un pie de cactus allí va a insertar a la planta y eso le da un porte diferente y es muy fácil para trabajar en maceta. Las características son las de todos los cactus, en el sentido de que deben ser regados con escasa frecuencia y abonados con abonos líquidos para orquídeas. En este caso, el único cactus que se abona con el fertilizante para orquídeas. El rango de temperatura es entre los 5 y los 25 grados. Preferentemente, no lo exponga el sol directo. Puede sí en el verano tener un poco mayor de luminosidad, pero el sol directo no es bueno para Santa Teresita. Por otro lado, lo atacan las cochinillas y pulgones. En este caso, simplemente con una fumigación anual va a ser suficiente para mantenerlo siempre bello. Si tienen alguna duda, ingresen en las redes sociales a Vivero Terapia. Todos juntos, Vivero Terapia. De allí les vamos a contar más sobre el Santa Teresita. Perfecto.